Un día muy especial para nosotros, yo creo que la cantidad de gente nos está acompañando marca esto como un éxito, un evento sin precedentes en Paraguay, un evento que nos acerca mucho al futuro y que se ve con bastante expectativa. La tecnología es un medio y tecnología hay varias y con el correr del tiempo van a ir surgiendo otras, pero el propósito principal de esta conferencia es un poco hacer ese cambio de mentalidad para utilizar mejor toda esta tecnología que van a ir saliendo con el correr del tiempo y cómo abrazarlas para crear un mejor futuro, para crear una mejor calidad de vida para todos. Esta es la primera edición y ya se proyectan con otras nuevas ediciones o más eventos de este tipo al tener este éxito también en lo que va del año. El éxito de hoy realmente nos motiva y nos obliga un poco a analizar esa posibilidad de hacer un evento prácticamente anual. Yo creo, de vuelta con el propósito de acercar un poco el futuro a los paraguayos, democratizar el acceso a esta educación, a las tecnologías, nos va a obligar a seguir haciendo esto por los próximos años. El objetivo principal de IT es crear una mejor experiencia para nuestros clientes, para que estos clientes, otra vez a sus clientes puedan mejorar y dar esa oportunidad de que el acceso a la tecnología, del acceso a servicios financieros, del acceso a soluciones de e-commerce, a soluciones digitales y de transformación digitales, esté mucho más al alcance de la mano. Entonces, tenemos muchas sorpresas para este año. Estamos hoy con un plantel de 700 colaboradores trabajando arduamente para poder cumplir con todo ese objetivo bastante ambicioso que tenemos. Y parte de ese propósito es un poco esto de Singularity, que también brindamos una conferencia especial y exclusiva para nuestros colaboradores, para que también ellos estén bastante embebidos en este cambio y que podamos de vuelta cumplir con todo ese objetivo bastante agresivo que tenemos en este tiempo.